Este viernes 24 de mayo del año 2019, iniciamos con una muy mala noticia. Falleció el licenciado Ausencio Chávez Hernández, que fue gobernador de Michoacán de 1992 a 1996. Las cosas de la política, la creación de esa corriente democrática al interior del PRI que surge en Michoacán, el liderazgo que tomó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas provocó la caída del que fuera gobernador de Michoacán al inicio de los años noventas, que era Luis Martínez Villicaña. Como suplente, supliéndolo, entró el licenciado Ausencio Chávez Hernández como gobernador. Fue un buen gobernador. Hoy hablaba con una persona que me dijo, uno de los viejos políticos se va. Yo no creo que sea uno de los viejos políticos el que se va. Se va uno de los buenos, de los mejores políticos que ha tenido Michoacán y que ha tenido nuestro país. Don Ausencio Chávez Hernández fue dos veces secretario de gobierno, fue subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Era un hombre de hierro, pero era también un caballero. Es un hombre que donde se paraba, inmediatamente llamaba al respeto. Así era don Ausencio Chávez Hernández, cuyo último encargo fue en la administración del anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Fue coordinador general de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación para todos los estados del país. Siempre militó en el PRI, siempre. Y al respecto, el revolucionario institucional en Michoacán emitió un boletín. La dirigencia estatal del PRI que preside Víctor Silva Tejeda lamentan profundamente el sensible fallecimiento del exgobernador Ausencio Chávez Hernández, extraordinario político michoacano de talla nacional y servidor público que durante su mandato al frente del Estado impulsó proyectos que llevaron al desarrollo económico, social, empresarial y del campo, así como diversas actividades productivas. Víctor Silva reconoció su influencia política en el Estado y a nivel nacional, lo que contribuyó a la formación de generaciones de jóvenes políticos michoacanos. Víctor Silva, a nombre del Comité Directivo Estatal, se solidarizan con la pena que embarga la familia Chávez Hernández, deseando una pronta resignación a tan lamentable pérdida. Y eso también era don Ausencio Chávez Hernández, la cabeza de un importante grupo político en el Estado de Michoacán. Pero era un hombre al que yo, de manera personal, respeté mucho y que en algunos momentos de la vida me permitió aprenderle. Lamento mucho la muerte de don Ausencio, como lo hacen muchos michoacanos en este momento. Descanse en paz, don Ausencio.